Y yo el otro día estaba escuchando a Esradio, estaba escuchando a Esradio y estaba escuchando a mi querido amigo Juan Pablo Polvorinos que hizo un análisis de todo esto que hemos hablado espectacular, un editorial espectacular y por eso hemos contactado con él. Buenas noches Juan Pablo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Jesús? Buenas noches, ¿cómo estamos? Juan Pablo, después hemos hecho una cobertura para que antes de poner a la gente en situación, pero después de ese análisis tan espectacular, tan concreto de lo que está pasando en el mundo, de ese apocalipsis, de ese posible apocalipsis sobre todo económico, pues bueno, yo creo que ¿quién mejor que tú para explicar con pelos y señales lo que está pasando ya, lo que está pasando que ya es una realidad y lo que puede llegar a pasar? Bueno, yo lo primero que diría Jesús es que estamos ante las puertas de lo que va a ser un invierno muy duro. Hay que decir que estamos empezando el otoño, como quien dice, y ya tenemos unos enormes problemas de abastecimiento derivados de lo que yo calificaría como prácticamente una tormenta perfecta. Es verdad lo que se dice, de que es una tormenta perfecta. Y bueno, lo único que hay que hacer es acudir a las fuentes y mirar a ver qué es lo que dicen las informaciones de algunos de los principales medios de comunicación, no solamente aquí en España, que por supuesto también, sino lógicamente medios de comunicación mundiales. En esencia lo que está pasando es que la economía mundial ha tenido que hacer un parón obligado por culpa de la pandemia del COVID y ha tenido que volver a ponerse en marcha después de un reseteo. Esto no es nada sencillo, esto no es fácil y cualquier economista puede explicar, ahí está el profesor Centeno que explicará, me imagino, con detalle cuáles son las principales causas. Pero yo citaría algunas, las más esenciales, principalmente, por ejemplo, la causa la podemos encontrar en el COVID, la causa la podemos encontrar en unos enormes precios, unos precios al alza de la energía por volver a poner en marcha esto, pero además hay una crisis energética a nivel mundial porque hay una enorme demanda. Hay un problema derivado en Europa, en concreto con el Brexit, en Reino Unido tienen unos enormes problemas de abastecimiento. Hay un problema en los barcos, en los principales puertos de todo el mundo, donde los barcos se apilan directamente porque están esperando para lo que antes era un trasiego normal de entrada y salida de contenedores, ahora mismo tienen un problema para poder cargar y descargar. Y eso no solamente afecta a las mercancías ordinarias que podamos recibir, el transporte marítimo mundial es fundamental porque, entre otras cosas, es más barato que el transporte aéreo. Esto afecta, por ejemplo, también al precio de la energía. ¿Por qué al precio de la energía? Porque hay barcos metaneros también que llevan gas licuado y que están ahora también entrando y saliendo y tendrán más dificultades para poder cargar y descargar de los puertos. Si a esto unimos problemas, como por ejemplo, que esta misma semana, el pasado miércoles, Teresa Rivera-Bargelia, intentar garantizar un suministro que nos contó el Gobierno de España, que ya estaba garantizado hace un mes con la visita del ministro Álvarez, y esta semana nos han dicho que no, pero que está garantizado como consecuencia del corte que ha habido del gas que llega por un conducto a través de Marruecos, porque Marruecos y Argelia han roto relaciones diplomáticas, y entonces se supone en jaque la parte del gas que llega por territorio marroquí, bueno, pues tenemos lo que podemos entender como una tormenta perfecta. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Las que todo el mundo puede encontrar, las que todo el mundo puede vivir en su vida normal. Quien está haciendo una reforma de una casa sabe perfectamente que hay problemas de abastecimiento de materiales. Quien quiera comprar un electrodoméstico sabe perfectamente que hay problemas de abastecimiento como consecuencia de la crisis de microprocesadores. Por supuesto, lo hemos comentado más de una ocasión, los coches. Los coches faltan microprocesadores para poder llenarlos con todo el material electrónico que llevan en su interior. Es prácticamente todo. El cereal, por ejemplo, también la carpintería metálica, afecta prácticamente todos los órdenes de nuestra vida. Y todo esto ha agravado con una situación económica en España que es más compleja que en el resto de los países. Hay lugares de Europa, países homologables al nuestro, Alemania, Francia, que tienen una inflación alta, es verdad, del 4,5%, pero en España estamos ya en el 5,5%, que es el mayor dato de los últimos 30 años. ¿Cuál es el problema? El encarecimiento constante de los precios de la energía, de los precios en nuestro país. ¿Cuál es la principal causa de todo esto? Pues que nos sale más caro absolutamente todo, en todos los órdenes de la vida. La vida es más cara, vivir es más caro, y eso lo que hace incide directamente en nuestra capacidad de poder organizarnos con nuestro dinero, afecta a nuestros bolsillos directamente. Y es una realidad que hay que contar porque está aquí, a pesar de que el gobierno de España no mencione mucho todo esto que nos pasa. ¡No!